El gabinete de ministros del gobierno, Horacio Cártez, se reunió con el mandatario en Burubicharoga para evaluar la gestión general, reunión tras la cual ensalzaron la administración que se viene realizando hasta ahora. Incluso afirman que los que cuestionan al presidente lo hacen entre comillas por estupideces. Si yo hubiera estado en el gobierno por cinco años y no hubiera logrado lo que este gobierno logró y soy la oposición, ¿qué me queda hacer? Tengo que desacreditar a este gobierno si ellos no hicieron nada. Te estoy diciendo en los temas sociales que eran las banderas del gobierno anterior, tenemos más viviendas por año, tenemos más adultos mayores en programas de contención y de red social, tenemos más gente ligada al programa de coporado. Este gobierno no tiene ni secretarios privados, ni hijos de presidentes, ni amigos yendo por la aduana a buscar maletines para el presidente de la república. Eso es lo que ellos no pueden, entonces atacan al carácter del presidente, atacan al presidente sobre que se queda tarde a la noche. Estupideces. Minimizaron la convocatoria a huelga general de varias centrales sindicales. Insisten en que supuestamente se juzgue al gobierno por sus obras y sus programas sociales. Nosotros estamos siendo vistos mucho mejor en el extranjero que adentro. Bueno, hay que respetar, la gente de Paraguay tiene sentido que sea disconforme porque todos queremos vivir mejor cada día. Lo que nos toca a nosotros es mostrar a la gente lo que hacemos, pero mostrarle con números, no con discurso ni bla bla. Pese al incremento considerable del endeudamiento de nuestro país, los mismos insisten en aumentar los préstamos. No se endeudarían ustedes para que sus hijos se vayan a la facultad. No se endeudarían ustedes para tener una casa mejor. Nosotros tenemos que seguir endeudándonos sosteniblemente para educación, para infraestructura de educación. Tenemos que seguir endeudándonos para que haya infraestructura. ¿Cómo va a tener competitividad Paraguay si su infraestructura es paupérrima? Con imágenes de Fernando Altamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.